La Asociación Ramonense Baloncesto ya se encuentra en la final del Campeonato Nacional de Baloncesto de Primera División. Hoy miércoles 12 de marzo a partir de las 8 de la noche dará inicio el primer partido de la gran final del Torneo de Apertura 2016 entre los quintetos de Coopenae Arba versus Brenes Barba. Bueno, un partido muy importante para nosotros, más que lo que tenemos en casa, ha sido el archirrival siempre, se respira a Brenes, en ese caso Brenes Barba, como se llama ahora, y lanzamos la invitación cordial a todo Occidente, toda la gente de Grecia, Sarchí, Palmares, Naranjo, Sarcero, que se dejen venir a disfrutar de Baloncesto y a pasar un ratito agradable. El equipo ramonense logró su pase a la final al ganar el tercer partido de la semifinal en el Liceo de Escazú, mientras que el conjunto de Barba ya había asegurado su espacio tras haber ganado los dos partidos contra Super Cable Grecia. Coopeservidores Escazú tuvo la oportunidad casi en sus manos después de haber ganado en casa e ir ganando casi todo el partido el pasado 28 de febrero. Sin embargo, al final, el quinteto de San Ramón no lo dejó celebrar, ganando en los últimos 10 segundos 93-91 sobre el equipo de Escazú. Luis Camelo Conejo comentó al equipo de Sport 3 que, según su opinión, el mejor equipo en la Liga Superior de Baloncesto por sus jugadores es el equipo de Escazú, el cual fue un rival muy duro, pero ahora van con todo contra el quinteto de Brenes Barba. Ferretería, lógicamente, que es un equipo poderoso, un equipo que a nivel económico es un equipo muy fuerte y a nivel de jugadores, pues lógicamente que deportivamente tiene jugadores muy importantes, tiene un nicaragüense de 2 metros 13, tiene gente con muy buen perímetro y nosotros pues ya estamos terminando de incorporar a Daniel Simón, nuestro capitán, que lo hemos tenido que operar hace dos meses y medio aproximadamente y ya está cogiendo nivel nuevamente y ya con la incorporación de él, pues lógicamente que el equipo es mucho más competitivo. Partidos son partidos muy cerrados. En este momento, bajo mi criterio, el mejor equipo, por lo menos en tema de jugadores, de estructura, era Escazú, creo que Escazú tenía un equipo muy rápido, un equipo muy bueno, un equipo que tiene gente muy, muy importante y fue una final muy dura en la cual se fueron a tiempos hechos a los dos partidos, pero ahora nos corresponde a Ferretería, vamos a ver si mañana hacemos las cosas lo mejor posible para ganar el primer duelo y ojalá ir a ganar a San Joaquín también. El gimnasio se abre a las 6 de la tarde, las entradas son 4.000 palcos que son limitados y 2.000 en gradería popular. Cordialmente invitados, dejen de venir y disfrutamos el recito de un buen baloncesto. Están totalmente invitados hoy al primer partido de este clásico de baloncesto en el gimnasio Rafael Rodríguez de San Ramón. Las entradas estarán a la venta a partir de las 6 de la tarde.